Este año, Sanofi trajo a México más vacunas que nunca, con más de 36 millones de dosis en total. Lograron asignar a México así un 10% más de lo previsto en la producción mundial de vacunas contra influenza. En el contexto de la pandemia de COVID-19, señalan que han visto un aumento sin precedente de la demanda de vacunas contra influenza, debido a que hoy más que nunca la población comprende la importancia de prevenir lo que es prevenible y alejar así del hospital a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones a causa de esta enfermedad. En México, la demanda para el sector privado ha aumentado exponencialmente hasta 10 veces más respecto a las temporadas anteriores. En ese sentido, Sanofi Pasteur, un socio en materia de salud para México, trajo este año las dosis regularmente requeridas en años anteriores por los médicos del sector privado. Nosotros somos un proveedor más en un país donde existen varias empresas autorizadas para la oferta de vacunas contra influenza, señalaron a través de un comunicado. El proceso de fabricación de la vacuna contra la influenza es complejo y no puede anticiparse, ya que solamente puede iniciar en febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace su recomendación de las cepas potencialmente circulantes para la temporada 2020-2021 de influenza y culmina cuando las dosis están listas en el país de origen, es decir, Francia, para distribuirlas a nivel mundial a finales de agosto. Este proceso incluye todas las pruebas de calidad necesarias para garantizar la seguridad y eficacia de la vacuna, además de la verificación sanitaria en México, por lo cual los primeros lotes fueron liberados a partir de octubre. Vale la pena considerar en este proceso que ninguna empresa farmacéutica ni de cualquier otra industria pudo prever la pandemia de COVID-19. Por su complejidad y duración, no es posible generar un aumento súbito en la producción de vacunas originalmente prevista. Este año, las vacunas del sector privado serán distribuidas entre noviembre y enero de 2021, mientras que el sector público las tiene desde octubre en todo el país. Por ello, estiman que la totalidad de las vacunas para hospitales y consultorios privados llegará a los hospitales desde ahora y hasta finales de enero de 2021, informó la farmacéutica. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.